Víctor y el Dr. Juan López Ejemplo de superación ¡Ay, hombre! Una luz en el cielo me dice que no me rinda Una estrella demuestra el camino donde te encuentras Y en mis sueños cuando te apareces te veo más linda Y en las noches mi almohada reclama por tu presencia Y en las noches mi almohada reclama por tu presencia Yo no sé por qué no te decides a volver conmigo, negra mía Te lo ruego, amor, no me castigues que me mata la melancolía Si estás resentida yo no entiendo por qué me vieron con otra dama Sé que tú también estás sufriendo aunque digas que ella no me ama Una mentira no nos puede separar Por Dios no digas que lo nuestro acaba aquí Tengo una herida que no deja de sangrar Que me lastima cada vez que pienso en ti Tengo una herida que no deja de sangrar Que me lastima cada vez que pienso en ti Y si no quieres volver Yo no acepto si ese gusto soy yo Era tan grande el amor Pero pudo más el amor Pero pudo más el orgullo Una mentira no nos puede separar Por Dios no digas que lo nuestro acaba aquí Tengo una herida que no deja de sangrar Que me lastima cada vez que pienso en ti Carmen Serpa y Jesús David Los amores de Canchi Para el jurista de moda José Manuel López En Santa Marta El silencio y el frío de la noche Me causa miedo Y las aves nocturnas me sirven de compañía Y en mi mente dibujo tu rostro Tus ojos negros Y así espero que el sol aparezca Que llegue el día Y así espero que el sol aparezca Que llegue el día Vuelve la tristeza estar conmigo Dios porque si yo no he sido malo O será de pronto que el destino Hoy me está cobrando algún pecado Si en algún momento de mi vida Me he portado mal Dios me perdone No dejes amor Que una mentira pueda terminar nuestros amores Una mentira no nos puede separar Por Dios no digas Que lo nuestro acaba aquí Que una herida Que no deja de sangrar Que me lastima Cada vez que pienso en ti Que una herida Que no deja de sangrar Que me lastima Cada vez que pienso en ti Una mentira No nos puede separar Por Dios no digas Que lo nuestro acaba aquí Que una herida Que no deja de sangrar Que me lastima Cada vez que pienso en ti Una mentira No nos puede separar Por Dios no digas Que lo nuestro acaba aquí Que una herida Que no deja de sangrar Que me lastima Cada vez que pienso en ti Una mentira No me da 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 Gracias.